Buenas días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el tiempo de bloque automático en iPhone 15 Plus. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes, y luego en Ajustes abrimos la pestaña Pantalla y Brillo, que está aquí. Y luego aquí pulsamos la opción Bloque Automático, y aquí podemos poner una de estas opciones, por ejemplo, 4 minutos. Podemos también desactivar el bloque automático y mantener la pantalla siempre activa al marcar la opción Nunca. Vamos a poner, por ejemplo, 4 minutos, y si pulsamos atrás puedes ver que los cambios ya están introducidos. Muchas gracias por ver el vídeo, tened el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.